¡Somos el segundo grado Bebe Felina y este es nuestro poema! ¡Feliz día a los pequeños! ¡Que vueltos han sin parar! ¡Viva, arieles y contentos! ¡Con deseos de jugar! ¡No se hace ningún problema! ¡Ni tampoco en trabajar! ¡Unos globos con pelota! ¡Vuelta o bicicleta! ¡Premite que ellos disfruten! ¡Ahora que son los pequeños! ¡De la familia y sus afectos! ¡A suaviza de los chicos! ¡Abrázalos con cariño! ¡En este día del niño! ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día del niño! ¡Abrázalos con cariño! ¡Abrázalos con cariño! ¡Con cariño! ¡Abrázalos con cariño! ¡Gracias!